Chicos, organicémonos y hacemos este super plato. Son unos tacos gigantes o enchiladas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Miren, las enchiladas o los tacos, vamos a organizarlos. Es una masa, parece una galleta árabe, después hablamos, la hacemos, se la muestro. Es una galleta en un pan plano, donde uno le pone muchas cosas distintas adentro y después lo puede gratinar o no. Depende lo que haga, llevarlo al horno caliente o ponerle las cosas calientes y comerlo. Cuando van al horno, normalmente, o se supone que el taco se llama enchilada. Pero más allá de todo, nosotros hacemos nuestra versión hoy de un super taco para comer que va a tener. Fíjense, voy a hacer las cositas que va a tener adentro la masa de pan, que los mexicanos le dicen tacos o enchiladas. ... diferentes colores, con arroz, sin arroz, diferentes vegetales, diferentes quesos, puede tener de todo. El que hacemos nosotros adaptado hoy, que es muy rico, es así. Vamos a colocar un poquitito, sí señor, de aceite. Puede ser aceite de oliva si quieren. En el aceite coloco cebollita. A la cebolla le vamos a agregar buena cantidad de ajo picado, un poquito de sal, después condimentamos bien, y unos porotitos. Estos porotos negros que le agrego, estos porotos negros que le agrego, están previamente hervidos. ¿Sí? Ustedes también podrían utilizar de lata. Bueno, lo pueden hacer. A mí me encanta poder hacer los propios porotos, pero muchas veces vos decís, hagamos unos tacos. ¿Cuál es el problema? No remojaste los porotos y los porotos. Si no son frescos, son difíciles de cocinar, si no los rehidrataste es muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Número dos. El taco entonces va a tener adentro porotos, pero va a tener otras cosas también. ¿Qué más va a tener? Miren, voy a agarrar... ¿Esta es para la salsa? Esta. Vamos a agarrar... Fíjense, ¿eh? Aceite. Un espejo en el fondo del recipiente. Normalmente esta salsa se hace con aceite mezcla. Al que le gusta el aceite de oliva, que lo haga. Acá sobre el fuego. Ahí está. Tengo entonces sí porotos, cebolla y ajo con sal. Después le ponemos condimento. Eso ya lo vas a entender cuando arme este super plato que te van a dar unas ganas de comer impresionantes, te lo aseguro. Acá vamos a estar colocando aceite. En el aceite pongo cebolla. A la cebolla es salsa de tomate estilo mexicana. A la cebolla le agrego extracto de tomate. Mezclamos. Al extracto de tomate, acá depende si te gusta lo picante o no. Cuchillito de oficio tenemos. Acá. Miren, este es un ají de los picantes. ¿Lo ves ahí? Sí. Una forma, hay quien los pica y chau. Hay otros que dicen, no, no los voy a picar. Hay unos que los ponen último momento, perfuman mucho. Otros los ponen al principio. Yo los corto así en cuartos aproximadamente. Ahí está, miren. Acordate esto, yo lo toqué. Si después me paso sin querer, viste, estás cocinando, te tocas la cara, te empieza a picar todo. Ni que hablar si vas al baño y sos hombre. Te tocas el piturino y te lo tienen que soplar. Caen los lagrimones. Cebollita, el ají, el extracto de tomate. Lo calentamos un ratito, pero que no se queme el extracto de tomate. Y le agrego tomates con piel, con semillas, con todo cortado en cubos. A este tomate, la salsa mexicana es así, media ácida, pero es muy rica. Le agregamos un poquito de vinagre. Vinagre, condimento típico, un poquito de azúcar. Esta es la misma que ustedes comen de las que vienen en unas frasquitos o en latas, que dice picante o no picante, suave y demás. Es la misma salsa que se procesa un poquito. El condimento es este, saben que es comino. ¿Se entendió? Tenía un poquito de sal al principio, si no le pusieron le ponen. Entonces, ahora sí, con el vinagre. El tomate va a alargar su jugo, déjenla que hierva, se cocina 15 minutos, se retira y chao. Es muy simple para hacer. Estos porotos están cocidos, sí. Estos porotos. Hugo, Huguito, Guilio, ¿tiene el pizza puré? Porque podemos probar, ¿no? O un cosito. A ver, discúlpeme, no se ponga loco. No se ponga loco, se lo digo así hoy. No. ¿Qué pasa? Dice que no va a funcionar y yo soy cabezón. Esto lo pueden directamente. Usted, no los quiero aplastar todos. Quiero parte de los porotos que queden enteros y parte pisados. ¿Se ven? Sí. Estos se llaman, ¿saben cómo se llaman? Porotos sofritos de porotos o porotos refritos. Entonces, ¿ves qué parte los hago? Pero la otra parte las dejo como enteros. Y esto lo sigo cocinando sobre el fuego. Algunos le ponen panceta acá. Bien, ¿qué más tengo que hacer para mi relleno? Bueno, voy a hacer una... Hola, ¿cómo le va, Prudencio? ¿Está todo bien? ¿Está conforme hoy? Está más o menos, viste, porque estoy mal, viste, porque hoy el día estoy enamorado. Bueno, lo felicito. Hoy cambió el laurel por... Sí, pero estoy mal porque me pedí anoche con Benelo. ¿Quién es? Mi señora. Ah, perdón, no me acuerdo. Y yo le quería hacer un desayuno esta mañana. ¿Y? Y lo que hice fue prepararle... Tenía la vaca ahí en casa, viste. Ah, usted, claro, usted desordenía la vaca siempre. Sí, en el departamento ahí en Recoleta. Sí, sí, con todos los vecinos tan contentos. Sí, es hermoso, porque yo estaba ahí, permiso, dice, yo te voy a mostrar, estaba odreñando... ¿Quiere que Sol me haga de vaca? No, está bien, déjame, yo te explico solo. Yo estaba odreñando ahí, acá y ahí, acá, y ella con la pata derecha me tiró el balde. Sí, ahí le até la soga al mueble allá y seguí odreñando y con la pata izquierda me tiró el balde de vuelta. Y le até al Smart TV 72 pulgadas que tengo. Y ahí agarré la cola, le até con lo único que tenía el cinto a la lámpara, viste, y se me cayó mi pantalón. Entró Penélope, si vos le podés convencer que lo que yo quería era odreñar la vaca, no te puedo creer, también, no te puedo creer. Está metido en un problema, le digo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos porotos o fritos, tenemos entonces la salsa de tomate en cocción. Vamos a hacer, adentro va a tener arroz y carne. ¿Cómo se hace un buen arroz? El arroz es así, para este plato. Vamos a agarrar, vamos a colocar un poquitito de aceite. Vamos a ponerle al aceite directamente ajo. En este ajito no voy a dejar que se dore, lo voy a sudar un poquito en el aceite. Voy a hacer un súper arroz, fíjate, porque queda muy rico. Ahí. Arroz. El caldo. Muy bien, perdóneme. Esto está medido. Miren, este caldo, me tenés que esperar un segundo para que sepas que es, pero es un caldo súper sabroso. Es el caldo donde cociné la carne que van a llevar adentro los tacos. Los tacos, sí. Ahora se los voy a decir. ¿Saben qué es esto? Estos son los tallitos de esta hierba, que es el perejil árabe o cilantro o coriandro, como le quieran decir. Acá le decimos a la semilla coriandro, a la hojita fresca le decimos cilantro. ¿Sí? En nuestro país. Y otros le dicen culantro y cada gusto, cada uno. Entonces, tengo ajo, le pongo los tallitos del cilantro, el caldo. Todo esto está caliente, es el momento de degustar. Yo les juro que esto es riquísimo, pero que los tallitos ya le dieron muchísimo sabor. Es increíble, le dieron mucho, pero mucho sabor. En este momento, miren cómo se hace el arroz. Agrego el arroz. El arroz se puede o no lavar, yo no lo lavé. Es arroz del que se pasa si lo pasas de cocción, no está pretratado. Le pongo ahí entonces el arroz, un poquito ya antes de la cocción, de cilantro. Tapo y lo cocino sobre el fuego. Lo cocino sobre el fuego 20 minutos, fuego mínimo, o en el horno también 20 minutos. ¿De acuerdo? Hasta acá vamos con esto. Ahora sí. Muy bien. Al horno, 20 minutos o sobre el fuego mínimo 20 minutos de cocción. Esto no forma parte, es un lío, ya lo sé. Esto que voy a hacer, no forma, ¿sabés qué es? Mirá, esto es para que podamos picar algo. Esto es un chorizo. Voy a perder la cabeza por tu amor. Chorizo. Esto es un chorizo, la carne del chorizo. La voy a cocinar en una sartén antiadherente que pierda toda la grasa. Después la voy a escurrir y me va a servir para hacer uno de los platos que hacemos hoy. Buenísimo. Después te muestro. Vamos a hacer unas quesadillas impresionantemente ricas. Bueno, señores, tenemos todo listo menos la carne, Chino. Bueno, vamos. La carne cruda, acá está. Para hacer los tacos se pueden usar vacío, asado, diferentes carnes. Hoy yo utilizo la pantorrilla de la vaca. ¿Saben qué es esto? La tortuguita. Le pedís al carnicero, traeme una tortuguita. Esta tortuguita directamente agarrás, pones unas cebollas, una zanahoria, un clavito de olor, tomillo, apio. Los productos que llevo un caldo y pones adentro la tortuguita. El agua estaba hirviendo. Ahora pongo ese pedacito de carne, que es un kilo y pico de carne. Se enfría, pero la carne no va a perder tanto sabor. Tiempo de cocción, dos horas. A las dos horas. A las dos horas. ¿Sí? Esto lo voy a contaminar. A las dos horas. Miren. El fuego, una cosa importante. A las dos horas queda así. La tortuguita. Pero algo importante. Con el caldo, ¿qué hice? El arroz. Mojé el arroz, así que utilizo el caldo. La carne es importante que no esté hirviendo a borbotones. La cocinás en ebullición imperceptible. Que esté caliente, pero no hirviendo. ¿Sí? Y la idea de esto después es ponerse a qué? A desmenuzar. ¿Se ve? Empezar a... Agarrás con las manitos, empezás a desmenuzar la carne. ¿Se ve? Sí. Esto es para rellenar el taco que en este momento estoy en condiciones de mostrarte. ¿Se ve o no? Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Te dedicas, mientras que ves que mancha, vas directamente desmenuzando la carne. ¿Ok? Esta carne que desmenuzás, si la desmenuzás mucho tiempo antes, la tapás con un papel film. Y si hace falta, le pones un chorrito apenas, un poquitito apenas de qué? Caldo. De caldo para que no se seque. Vos dirás, sí, nene, pero yo no la voy a hacer así como la hacés vos. Yo voy a agarrar la picadora, lo pongo en la procesadora. Hacés un paté, no queda bueno. Entonces decís, bueno, lo voy a cortar a cuchillo. ¿Viste que tiene fibras? Mirá. Sí. ¿Ven? Yo acá no las rompo las fibras. Estas fibras conservan los jugos. Si yo las pico, se seca la carne. Es increíble, pero es verdad. Te lo juro. Hacerlo así, sin romper las fibras, contracortar a cuchillo y picarle y romper todas las fibras, al rato hasta reseca la carne y cambia la textura. Son esas cosas que es la experiencia de lo que te los da. Lo probás de una manera y de la otra y te vas a dar cuenta vos que, che, realmente tienes razón. Hay que desenebrar, desmechar la carne. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, chicos, miren lo que voy a hacer para los taquitos. Vamos a preparar para el batallón. Recipiente, una sartén, por ejemplo. Cebolla. Morrones. Esto es para dentro del taco, nuestros tacos. Cebolla, morrón y ajo. Ahí vamos. Sal. Muy bien. Sal. Muy bien. La paella está caliente, eh, quiero. Marra. A ver, carnes. No te preocupes, ahí yo le pondría más cilantro Pará, pará, pará que hay El taco adentro es muchos rellenos juntos El super taco gigante Esto está bueno para un evento Para un domingo, para hoy a la noche Si tenés amigos, son bastantes de familia Porque es muy rendidor Y aparte vos podés poner todo en la mesa Y cada uno se... El momento es sartenear todo esto y nada más ¿De acuerdo? Sí ¿Quieren que haga una salsa de queso como para que vaya bomba? Bueno, la salsa de queso fácil Crema de leche Este es el queso que compras que es medio untable El cheddar que viene de pote Que es más accesible para todo el mundo El cheddar ¿Se la bancan picante? Sí Bueno, si se la bancan Uno de estos picantes Muy picadito ahí adentro Si no querés picar La famosa salsa La que es picante ¿Eh? Así que La sal y demás La vamos a poner en un ratito Primero Vamos, Chino A calentar esto Una vez que esté caliente Lo vamos a ir adelantando ¿Dónde los tengo esos amigos míos? Tráeme que le quiero mostrar algo Lo que vamos a hacer juntos Ahí Ahí va Que se caliente la crema El queso cheddar ¿Sí? Puede ser el de fetas también Se funde sin problema Este viene más fácil Para fundirlo Un batidocito Este Miren Ahí va Fíjate Oye, esto Pido fuego Esto Hay que calentarlo bien Ahí Salsa El queso cheddar Mirá como empieza a cambiar Esta ya estaría Si ustedes le quieren dar un poquito de acidez Que está bueno Le ponen apenitas O un poco de queso crema El queso untable crema Que le da cierta acidez Así Mirá ¿Se ve? Vamos a probar Cómo estamos de sabor Sal no le tengo que poner nada No le pongas Ya el queso tiene mucho Tiene el picante justo Así que estamos bien Estos son los que les quiero hacer Mirá Esto es puro relleno adentro Una bomba Estos Cuando los tengan Les voy a poner por arriba Salsa de tomate mexicana Quesos rallados Y al horno ¿Sí? Bueno Algunas cosas que les muestro Rápidamente Fíjate Cuando estas masas Yo les digo que las hago Una vez Me pongo ahí a laburar Con alguno que te ayude en la casa O solo Un domingo a la mañana Están todos durmiendo Y lo que tiene de bueno esta masa Es que las congelas Y después tenés para que los pibes Se hagan en vez de tostados Que el pan ahora te rompe en el tum ¿No? Está carísimo Está todo caro Y más si son estos panes así Más caros todavía Los podés congelar Y duran meses en el freezer Envueltos en una bolsita plástica ¿Sí? Las tapitas ya listas Para sacar Las dejan un minuto Hacen el tostado O hacen estos tacos O lo que quieran Mirá como se hace Sal Harina y polvo de hornear No tiene levadura ni nada Un poquito de aceite Neutro Y agua Acá es tan simple Como hacer Una masa de pizza Parece Pero sin levadura Entonces son las cosas Fáciles de hacer Que lo bueno es que un día Te haces bastante masa Hacés los panes Se cocinan muy fácil Y una vez que lo tenés listo Después tenés los panes En el congelador En el freezer Para utilizarlos El día que quieras Si estás programando Hacer los tacos Para los amigos Decís No, voy a hacer la masa Bueno Acordate que podés hacerla Días previos Una semana antes Se viene el cumple de alguno Y decís Más si este año Que vengan los amigos Les hacemos los tacos Entonces ya la masa La podés hacer Bastante tiempo antes Te sacás el tema de encima El tema de hacerlos así Grandes Ojo que ahí come Una persona Queda pipona Te comes uno de estos Que da que decir Bueno Estoy lleno Algunos Comparten entre dos Pero Lo que tiene Les diría Es que las masas Tan grandes De 40 centímetros No están en el supermercado Son más chiquitos Entonces si vos querés Hacer lo mismo Que estoy haciendo El super taco Estas super fajitas Hay que saber Hacer la masa ¿Cómo se hace la masa? Esto es una estupidez Mirá Agarro Mezclo todo Así Una vez que mezclo Amaso un poquito Ahí ¿Cuánto amaso? Dos, tres minutos Nada más Tiene que quedar Ahí Acordate que te paso la receta Ya está puesta Entras al AP Y chau Bajás en el celu En la compu La aplicación De que mañana Ahí tenés la receta No te engaño Te doy la receta Quiero que todos puedan cocinar Que todos puedan disfrutar Con sus amigos En familia De Comar Rico ¿Les pareció difícil? No Bueno ¿Sabés lo único Que tenés que tener acá? Un poquito de tiempo ¿Por qué digo eso? Porque esta masa Ahora si yo la quiero estirar Es imposible de estirarla Hay que dejarla ¿qué? Descansar ¿Cuánto? Bueno La idea es que si la dejo Una hora está bien Si la dejo cuatro también ¿Sí? Normalmente la puedo hacer Guardarla en la heladera Y agarrarla al otro día Pero con una hora Ya se relaja Para poderla estirar Queda esta misma Que está inflada Cuando la pongo acá Como no hay levadura Sufre una fermentación Pero miren cómo queda Se aplasta ¿La ven acá? Sí Entonces una Y sí Se pega un poquito Claro Porque se relaja Pero es manejable ¿Ves? ¿Se entiende? Entonces cuando está Por ejemplo Hoy yo voy a hacer Masas de 40 centímetros De diámetro Son grandes Entonces la corto Esta masa en cuatro Tenía 500 gramos Y tengo 125 gramos De masa En cada pedacito Esto lo único Que hay que hacer Es así Para darle forma redonda Tengo que poder Hacer un bollo Entonces Hago el bollo ¿Qué pasa Cuando hago este bollo? La masa Vuelve a agarrar ¿Qué? Elasticidad Porque es como Amasarla Hacer el bollito ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Hago el bollito ¡Epa! Se quería escapar Hago el bollo Ahí está Ahí está Ahí está Y una vez que hice el bollito Ahora Ahí los vuelvo A dejar descansar Son de 120 gramos Mirá lo que hago Ahora en un segundo Se viene la cama A mí me encanta Yuli La cama inteligente Pero me gusta el tema Hasta que esto de roncar Porque se puede hacer Lo que se te termine Cantando esta cama Exacto Es tan inteligente Que detecta Los ronquidos Y actúa Ahora me lo vas a contar Toma Acción Check Miren Lo que hacemos hoy La masa relajada Los bollitos ¿Ves que es una masa Que queda blandita? Está blandita Porque la dejé relajar Descansar No le tengan miedo A esta masa A ponerle ¿Qué? Harina Pónganle abundante harina Empiezo a estirarla Ahí 40 centímetros Les dije Son dos manos Así Ahí va Ahí vamos estirándola Y Les vamos avanzando A los 40 centímetros Fijate No hay que hacer fuerza Para estirarla Tiene que tener Esa Carina Ahí Un SX ¿Ven? Perfecto Miren 20 40 Ahí está ¿Cómo se cocina? Uy es un lío Agarro un recipiente Que puedan entrar La envuelvo En el palito Miren ¿Ven la paellera? O la sartén No tiene aceite No tiene nada Simplemente Pongo la masa Está al taco Diría Mi abuela hablaba así Está al taco No creo que haya hablado así Pero bueno Miren Miren la masa Lo que le pasa Empiezan a salir Unos puntitos ¿Se ven los puntitos Ahí o no? Esta es la carne Se ven acá Que hay puntitos Quise decir Unas burbujitas Disculpenme ¿Se ven las burbujas? Bueno El tiempo de cocción Esta masa Son 30 segundos En 30 segundos Está La ves Se quemó un poquito Se doró Se infló Cocino el segundo lado Desaparece el gusto Harina cruda Retiro Retiro Pero esto es ¿Ves? Porque si yo las seco Se rompe toda Esto tiene que quedar así Y para que se mantenga esto Las voy superponiendo Y las tapo Con una bolsa Entonces ¿Qué se produce? Vapor Humedad Y esto hace que estén tiernas Una cosa importante Estoy totalmente de acuerdo Con vos que laburabas En una panadería Ariel Estás haciendo mal Porque si esto Vos lo dejás en la heladera Así con esa humedad Se llena de hongo Se pone verde Como a veces Le pasa el pan Lácteado Bueno Les cuento ¿Qué les dije hoy yo? ¿Dónde las guardo? ¿En el freezer? En el congelador Si es ¡Buenoso! Gracias. 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 ¿Se acuerdan la salsa que hice antes? ¿Qué era? Cebolla con los ajíes que los dejo adentro, picantes. El vinagre, el extracto de tomate, comino, sal, pimienta. Entonces, esto es lo que hago hoy. Miren. Estos son los tacos que los podés tener listos. Esta es la masa que hicimos. Vos decís, pero Ariel, decime qué tiene adentro. Banco un segundo, porque quiero que salgan calentitos del horno. Esto se puede hacer así. Si quieren, le pueden poner apenas queso por ahora, por ahora, para que se vayan al horno de esta manera. ¿Ahí les gusta? Sí. Esto va a ser muy rico. Al horno, si no, oh, no, 180 grados. Ahora se los armo. Tengo para hacer un buen guacamole que voy a hacer acá. ¿Eh? Sí, diapositiva. Sí, de vino, no escuchaba a Chávez, sino, ¿eh? Me dijo, poneme la campana, cuando querés algo me topás la campana. Ah, muy bien. Bueno, ahora escuchó. Sí, perfecto. ¿Tiene todo lo del guacamole? Está todo, Ariel. Está todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, señor Chávez. Chicos, vamos a hacer así. Calu, ¿qué hora es? 11.53. 11.53, ahí, a la polis. Perdón. Qué bárbaro, ¿eh? Qué reloj. Qué reloj. ¿De dónde lo trajiste, Ariel? Ese reloj lo trajimos de un viaje que hicimos con la producción a Alemania. Bien. A un concurso suizo-alemán de relojería. Bien. ¿Eh? Así que sí. A veces sale el pajarito, pero eso es en los años bici. ¿Eh? ¿Dónde está, nene? ¿Dónde está, nene? ¿Dónde está? Viven en un país que está en el país que está en el país que está en el país? Estas son las quesadillas que estoy haciendo. Se tienen que fundir. El queso que le puse abundantemente adentro tiene que estar fundido. Si no, no tiene gracia hacer esto para que el queso también esté fundido. Bueno. Cuidado, querido. Ahora, cuando están, las sacamos en la tablita y yo las voy a cortar, si no le molesta a usted. Estas las voy a poner acá. Para eso es grande la cocina hoy. A ver, chino. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner. ¿Se acuerdan las cosas que tenía? Arroz. El arroz lo cociné en el horno. Es arroz con cilantro y lo que tiene espectacular este arroz que te digo, los tallitos de cilantro le dan muy buen sabor. Pero es muy, muy rico este arroz porque está hecho con qué? Con el caldo donde cociné la carne que desmenuce. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, el arroz está cocido en el horno tipo arroz pilaf. La diferencia de hoy con el pilaf fue que sudé el ajo, puse el caldo, dejé que hierva y le puse el arroz directamente sin saltearlo previamente. Arroz dentro del taco, sí, arroz dentro del taco. Hay otros que el arroz lo ponen afuera. Aparte, te dan el taco en un plato, cubiertos, arroz afuera y vos vas comiendo todo ese mejunje. Hoy nosotros lo armamos así. El arroz adentro. Una vez que tengo arroz, acordate que uno diría, pero en esa tapa que tenés podés poner mucho más arroz. Acordate que cuatro cucharadas de arroz, más la carne que tengo desmenuzada, más los porotos salteados, más... Después es una bomba enorme. ¿Ok? Ahí está. Después, cuando llevas el arroz, el que quiera más arroz, se lo vamos a dar a comer. A ver, los porotos. Estos. No, no, está bien. No, está perfecto. El recipiente para las cucharas sucias. ¿Ves? ¿Saben a quién le va? Ah, perdóneme, los tenía acá usted, perdóneme. Santino cumple 12 años, el sobrino de nuestro director y el tío, Martín que está acá, se jugó, le va a llevar un taco. ¿Qué es un miserable el gordo? ¿Qué es un miserable el gordo? Rata y punta. A las nueve de la mañana, acordate de guardarme un taco, acordate que se lo llevo a Santino, ese es el regalo Santino, el tío Miseria te lleva el taco. ¿Eh? Muy bien. Llevale el taco y hacele un regalo también, gordo. Vamos. Vamos. Sí, sí, tiene el papel todo. ¿Qué más vamos a ponerle, Chino? ¿Dónde está? Ah. Miren. La carne que hicimos, la llevo así porque no puedo llevar todo ese carne. Estos también se pueden hacer con pollo, por ejemplo. Ahí. Perfecto. Ahí va. Ah. Esto lleva queso. ¿Se acuerda? Bueno, vos decís, es una bomba, y sí. Es una bomba. Pero es una bomba, les aclaro, muy rica. ¿Cómo la ven? Divina. Bueno, si la ve divina, gócela. Gracias. Ahí. ¿Dada es? 11.57. Ay, papá. Bueno. Miren. Le pueden mezclar el tomate directamente a la carne, voy a hacer lo que estoy haciendo yo. Se va a ir. No, tío. Intercourse. Ahora. Miren. Cierro. 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 Y doblo. Cierro. 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 Y doblo. Bien. Ahí es. Cierro. 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 Y doblo. Bien. Entonces se la come. Cierro. 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 Doblo. Doblo, doblo. Cierro. 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 Doblo. Muy bien. Horno. 180. Le poníamos tomate y queso por arriba y se va. Hermoso. ¿Ok? Señores. Mirá. Perfecto. Vení. Vení. Morfialarma activa. Falta. Quédese acá. Cebolla. Un poquito de jugo de limón. Un poquito de cilantro picado. O si no tenés cilantro, cebolla de verdeo. Y tomatitos. Sal. Comino. Una... Venga. Venga. Sal. Comino. Y esto. Mézclamelo. Ahí. Muy bien. Ahora, fíjate. Lo ves, ¿no? Estas son las quesadillas hoy de... Chorizo. Choricito. Un platito para picar. Vamos. Un platito. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tan tarde. ¿Dónde están los otros? Se los robaron. 30, 30, 30. Muy bien. Miren. Estos son... Las quesadillas. Se ve con todo el relleno. Se ve ahí. Sí, se ve. El... El... Esto. ¿Sí? Va el plato así, mirá. Cruzado. Sí, cruzado. Ese se cayó. Te lo quemó. Ay. Cruzado. Queso crema. Guacamole. ¿Lo ves? Esto es lo que te vas a comer vos. Muy bien. La cucharón. ¿Cucharón? Ahí está. Mirá. 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 Perfecto. Salsa de queso. Perfecto. Y esto es el plato que tenemos hoy. ¿Cómo lo ven? Es este super taco. Impresionante. Super taco. Para comer. ¿Les gusta? Sí. Sí. A la gente le encanta poner... En realidad se pone cebollita. Tomatito. Lechuguita. Manera. Así. Y ahí sí que...